¿Eres egoísta en tu relación? Las relaciones se basan en el compromiso y el trabajo conjunto. Para que funcionen, ambas partes deben involucrarse y estar satisfechas con las decisiones que se tomen. Es necesario que las dos personas estén dispuestas a hacer sacrificios, abordar los problemas con una mente abierta y aceptar que no siempre obtendrán lo que quieren. En resumen, una relación trata de poner el nosotros por encima del yo. Sin embargo, esto es difícil para alguien que está siendo egoísta. El egoísmo en una relación es algo extraño. Al principio, la gente suele ser generosa, pero con el tiempo, algunas personas pueden volverse inflexibles y profundamente posesivas. Quienes son normalmente egocéntricos pueden, en ocasiones, estar dispuestos a poner a su pareja en primer lugar, pero eso no siempre ocurre. Una persona egoísta es más propensa a ser aún más egoísta en una relación. Sin embargo, el amor y el romance pueden cambiar a las personas, para bien o para mal. Independientemente de si una persona es egoísta o no, el egoísmo en una relación puede condenar el futuro de la pareja. Es importante reconocer cuando alguien está siendo egoísta en una relación. Nunca debe ser que una sola persona siempre se salga con la suya. Si esto ocurre, significa que la otra persona no tiene opciones para validar su punto de vista. En una relación, es inevitable no conseguir siempre lo que se desea. Si siempre logras lo que quieres y tu pareja cede constantemente, es probable que estés siendo egoísta y que insistas en que se hagan las cosas a tu manera. Existen sólo dos formas en las que una persona siempre se sale con la suya, o ambas personas están de acuerdo en todo, lo cual es imposible, o una de las partes no expresa sus preferencias, sin importar cuánto le pregunten. En este último caso, se enfrenta a un problema completamente diferente que la pareja deberá abordar. Las personas egoístas tienden a tratar de arreglar a su pareja, lo que convierte su relación en un proyecto continuo. Es extremadamente egoísta para intentar cambiar a tu pareja. Cuando una persona comienza una relación, ambas partes deberían ser conscientes de los defectos y virtudes del otro. Los hábitos y peculiaridades de una persona no deberían ser una sorpresa cuando ya se han conocido. En lugar de intentar cambiar a alguien que ha tenido ciertos hábitos durante toda su vida, se debe entrar en la relación aceptándolos tal como son. Aunque hay excepciones, el punto es que las personas son quienes deciden ser, y no está en tus manos crear a la persona perfecta para ti. Hay una gran diferencia entre pedir a tu pareja que abandone un mal hábito o una costumbre irritante y tratar de cambiar su personalidad por completo. Por ejemplo, es razonable pedir que no deje los calcetines por todo el sofá, siempre que no te enfades y te pide algo como dejar el control de la televisión en la mesa. Sin embargo, intentar cambiar el sentido del humor de tu pareja sería casi imposible. A menudo, en las relaciones, queremos ganar las discusiones. Las parejas se pelean, y esto no es ninguna sorpresa. No hay manera de evitar los desacuerdos cuando dos personas conviven, pero existen maneras correctas e incorrectas de lidiar con los conflictos. Las peleas con tu pareja deben ser productivas, no se trata de ganar o perder, sino de encontrar una resolución o, al menos, un plan para abordar el problema. Si estás tratando de ganar siempre y te niegas a admitir tus errores, estás siendo extremadamente egoísta. Otra señal de egoísmo en una relación es creer que siempre tienes la razón. En una relación saludable, es fundamental tener una mente abierta, escuchar y ser capaz de ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Debes ser capaz de admitir cuando estás equivocado. Aunque a nadie le gusta reconocer sus errores, si quieres que la relación funcione, debes acostumbrarte a hacerlo. El egoísmo no tiene cabida en una relación. Es cierto que tu pareja debe ser una prioridad, pero eso no significa que deba estar de acuerdo contigo en todo ni cumplir todos tus caprichos. Si quieres que la relación dure, debes asegurarte de dar al menos tanto como recibes. De lo contrario, tu pareja se cansará de dar sin recibir nada a cambio y te dejará por alguien que realmente la valori.